Buenas Sí, he quedado una pregunta Decime Vos anduviste por ahí a la noche Con las escaleras y eso Acá adentro Porque hubieron Tengo tres reclamos ¿Reclamos? Por andar a Yo traje una puerta Traje una puerta y una Traje una puerta y traje una Una mesa Si querés te la muestro ¿Querés verla? No, 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 no Lo que pasa es que A la administración Pero yo vivo acá No sé, me parece Cualquier cosa Sí, está bien ¿Qué tiene que ver? Si yo voy a la terraza O voy a donde sea O voy a ver a un vecino Hay uno que te vio Como tres o cuatro veces Que mi hijo le dijo la verdad Que no sé Le dijo Yo vi que faltaron cosas En mi casa y nadie Me dijo nada Me parece bastante peor O sea Y después vi que las tiraron En la basura Algunas cosas Y no me devolvieron Las de valor Y hice una denuncia Y nadie me dijo nada ¿Aparecieron en la basura? Aparecieron dos remeras Mías en la basura Para hacer de cuenta Que yo estoy chiflado Que... Sí, aparecieron en la basura Por eso reviso la basura Hermano ¿Qué querés que haga? Y no es la primera vez Que aparecen cosas mías En la basura Una vez estaba mi abuelo Y yo te pregunté ¿Te acordás? Entonces digo ¿Cómo? Eh... Yo estoy... ¿Quién va a sacar Tus cosas Y después tirarlas en la basura? No sé No sé Vos estabas de vacaciones En un momento A mí me faltaron Un montón de cosas Y después me aparecieron Tres remeras en la basura Por eso Me aparecieron Tres remeras en la basura Me entraron en mi casa Yo no lo inventé Yo no lo inventé No lo inventé Como tampoco inventé Lo de la rodilla Cuando yo estaba en el trabajo Me dieron la... Yo no lo inventé ¿Por qué? Yo la ventana no... Me entraron Que alguien entre Te saque las cosas Y después las tire en la basura ¿Ven qué? Yo hice una denuncia Y te lo comenté a vos No me acuerdo Encontré en diferentes días Dos remeras distintas Estaba revisando basura Y encontré... ¿En los pisos? Sí Dos remeras distintas ¿Y no te acordás En qué piso era? Mirá Seguro lo tengo que tener anotado Lo reviso y te digo La verdad que sí Pasame el dato Lo reviso y te digo Pero... Por lo pronto Cuando a mí me entraron Que yo hice la denuncia Yo te lo comenté a vos Y el flaco que está En el piso de arriba mí En el segundo Que se mueve musculoso Pibe de músculos que... Ah, el segundo B Puede ser Segundo B Apareció Militando En la agrupación Walsh En la lista del 2006 Con un chabón de acá Que es contacto de gente De nuevo encuentro Y que a la vez Son contactos de Veracochea Yo a Veracochea Lo conozco desde el 2001 Y cuando él se mudó acá Yo vivía acá desde antes Vos lo sabés muy bien Mi novia misma Vivía acá conmigo Y él no estaba Y después lo escucho Haciendo representaciones Como a diferentes personajes De acá Que... Como si se hicieran cargo De creaciones mías De distintos pisos Entonces... Una cosa Es estar chiflado Y otra cosa Es que... Yo tengo la lista ahí De los integrantes de TEA Tengo la lista ahí Yo no tengo ningún problema Que hagan la denuncia Que digan lo que quieran Yo tengo el derecho De caminar en el edificio Donde vivo No, a ciertas horas no Porque la gente... No, si yo hago ruido no Pero yo no hago ningún ruido No, 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 no Porque la gente se asusta Y no sabe No, si acá entra gente Al edificio Que no es del edificio A cualquier hora ¿Cómo lo sabe? Porque estoy despierto Y lo escucho Y lo veo Y porque lo he visto mil veces Lo he visto mil veces ¿Por qué no me avisás? ¿Cómo por qué no te avisé? Claro, si entra un desconocido Al edificio No, pero entra con gente Del edificio Ah, bueno Esa amistad de mi casa Eso es diferente Puede ser Puede ser Pero yo no incumplí ninguna Yo no incumplí ninguna No cometí ningún delito Contra nadie Es al revés Me han robado cosas a mí Y voy a seguir investigando Al respecto de eso Y voy a seguir yendo a la justicia Si alguien tiene alguna molestia por eso Que se remita directamente Le doy el número de juzgado Donde llevo las cosas Pero te lo digo Para que se lo comentes A la administración Porque no tengo ningún problema Y a cualquier vecino Y nos vemos juntos Vamos juntos al juzgado Me encantaría Yo no tengo ningún problema Porque no se puede entrar En el departamento de alguien Cuando uno no está Y la verdad que sí Igual me parece rarísimo Que alguien pueda De acá del edificio Porque la gente La verdad Hay cosas que no aparecieron Hay cosas que no aparecieron nunca Y después decime En qué piso encontraste Las cosas que a vos te contaron La verdad que me parece Yo te digo la verdad Me parece una locura total Pero... Está bien Te digo más Tiraron pertenencias del barco No sé si de mi viejo De Tony López Tiraron un par de cosas Del barco No sé si de mi viejo De Tony López Y eso no me vas a decir Que yo tengo relación con mi padre Vos sabés que estoy peleadísimo ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es eso? Tiraron pertenencias Tony López y mi padre El hijo de mi abuela Estaban en el club Islas Malvinas Haciendo náutica Él tiene un velero Yo nunca tuve un velero Vos sabés muy bien Que nunca tuve un velero Sabés que estoy peleado con mi padre Quiero entender lo que me estás explicando Bueno, pero vos sabés muy bien Que tengo un conflicto Sí, sí, sí Eso no me interesa Apareció en la basura Unas revistas Que son de ellos Y no es que las compraron Porque aparecieron con pertenencias Que son de ellos Y eso es un acto de intimidación Gravísimo Que no Que aparte no ¿Y esas revistas De dónde se consiguen? Son revistas de todo barcos Y de cosas así Pero no sé No es que ¿De qué tiene que ver eso? No me entendés ¿Cualquiera puede tener una revista? La revista sí la puede tener cualquiera Pero junto a la revista Había pertenencias Que eran del barco De las embarcaciones Había cosas que eran De las embarcaciones Y no vienen con la revista ¿Y qué cosas eran pertenencias? Bueno, yo no ¿O algo material o fotos? No, cosas materiales Cosas materiales Había un chicote De achique Que es del Pucará Había otra cosa Que es de otro barco Había hasta una Hasta una Una lata que usaban En uno de los barcos O sea Eso está Los barcos están filmados En Argentinísima Satelital Yo no No lo tengo Yo no tengo relación Con mi padre No lo puedo pedir Pero sé muy bien De lo que hablo Sé muy bien De lo que hablo Sé muy bien De lo que hablo ¿Y qué piso encontraste eso? Creo que en el quinto O en el sexto Ah No, eso puede ser En el quinto En el quinto Porque el señor de ahí También tiene un velero Bueno Ah, mirá que casualidad Sí, no lo estás a querer Pero vos decís Nada que ver Marcos Yo conozco Bueno, está bien Yo conozco las pertenencias Que tenía El Pucará Yo conozco Porque hay una publicidad En una revista mía El Pucará Yo conozco las pertenencias Que había en el Pucará Y hay fotos Antiguas de eso Y demás Así que no Y acá estuvo Costa Ahí, en ese local Estuvo Costa Junto a mi padre Ahí en la esquina Que mi abuela No lo quería dejar entrar Sí, no sé Porque me ponés cara De sorprendido Si mi abuela La verdad que no, no Yo te lo daba Mi abuela pidió Mi abuela Mi abuela Te había hasta escrito Una carta Para que no entre su hijo A mí una carta no Bueno Me dijo que Bueno Pero dijo que no quería Que a qué entre No me acuerdo Me está diciendo que no Bueno Yo sí me acuerdo Y por suerte lo tengo filmado Por suerte Por suerte lo tengo filmado Por suerte lo tengo filmado Por suerte lo tengo filmado Es más La tengo filmada Hablando con un muchacho Que ha venido acá varias veces Que le dice lo mismo a ella Le dice lo mismo a él Sí, que no quiere que entre el hijo Le dice exactamente lo mismo Así que Bueno Bueno, no Yo simplemente te quería decir eso Yo creo que sí Por ahí si querés revisar las cosas Hácelo durante el día O a la noche Bueno Ok Hay muchos que por ahí No te conocen O te conocen de vista Y no saben qué pasa A las 3, 4 de la mañana En los pisos La verdad que ¿Cuáles son las personas Que más tiempo hace Que viven acá? Y la mayoría Todos tienen varios años No Mi abuela tiene 40 años Bueno Si lo vemos con esa antigüedad Obvio que no va a ser 40 años Pero tenés 5 o 6 vecinos Que sí Así como vos no creés cosas Yo tampoco hay cosas Que no creo Y te vuelvo a repetir Pero con el debido respeto A los vecinos A quien sea Las cosas que yo te digo Las vas a creer Porque me las dijeron a mí Aparte de eso Me dijeron varias personas No, no, no Yo De las intenciones Perdona Me puedo dudar Vos no me podés obligar A creer en las intenciones Que las partes tengan Y menos con lo que yo viví Y yo te reitero esto Yo no tengo ningún problema En proceder legalmente Vamos Y revisamos Qué es lo que yo denuncié En qué fecha lo denuncié Vamos juntos Con cualquier vecino Que vos quieras El que lo desee No tengo problema Es más Yo me comprometo A mostrarle la denuncia Cosa que no tengo por qué hacer Vienen conmigo Vamos y se los demuestro Vamos juntos A Comodoro Pico Claro Pero no Yo no hice una denuncia Como me llamó la administración Y me dijo Bueno, no sé Yo me traigo Mi abuela dijo Que no quería Que su hijo entre más Y me acuerdo Que quería que te avise a vos No me interesan Los problemas personales De tu papá O de tu abuela Que le ha tenido con su hijo Pero si no te interesa No lo pongas en duda Si te estoy diciendo Yo vivía Yo te quería decir eso Aparte eso Igual por eso te digo Vos lo decís Como que hay alguien De acá del edificio Que está en contra tuyo Clarísimamente No solamente alguien Clarísimamente Eso sí me parece absurdo Bueno Está bien Vos tenés derecho A que te parezca Lo que te parezca Y yo también O vos solo tenés derecho Pero por qué crees Que vos que la gente Del edificio Te estoy explicando Te estoy explicando Y además No, pero porque encontrás cosas Son cosas que cualquiera Lo puede tener Sí, y cualquiera puede robar Un proyecto y presentarlo en TEA No, eso no me parece O es alguien de afuera Que te conoce a vos Y viene y entra únicamente Y planta cosas en el edificio Mirá, yo te expliqué bien La persona La persona que apareció en TEA Apareció acá Con un muchacho de acá Que decía que era del POI Con otro nuevo encuentro Sí, por el muchacho del segundo Lo decís No, no, no Del edificio al lado Te estoy diciendo La menor idea De lo que es la política Ni nada Ni conoce a nadie Bueno, está en la lista 10 De la agrupación Walsh Está en la lista 10 De la agrupación Walsh El cabrón es actor ¿Cómo se dice? ¿Qué hace? Imitador Está bien, Marcos Vos pensá lo que vos quieras Pero no me obligues a mí A pensar lo mismo que vos Cuando yo sé lo que vivo Sí, no, seguro Simplemente Te digo más o menos Como Yo los veo Viste Y eso La verdad que me sorprende Que venga por ese lado No, no es un solo piso Porque los muchachos del cuarto También cuando yo presenté Lo de defensa personal para mujeres Empezaron a hacer una misma situación Totalmente rarísima Y tienen un compañero de acá Del gimnasio Creo que Sí, creo que es cuarto piso Sí, cuarto piso ¿Pero cuál es cuarto? No me acuerdo Son cuatro muchachos Que uno Trabajaba en el piojo Que cerró acá la vuelta Y se mueve acá Debe ser el que estoy pensando Es el muchacho del séptimo No, no, no Del cuarto Yo ya me los había cruzado No, me parece que es del cuarto Bueno, no sé En todo caso No, en el cuarto No, en el cuarto no El muchacho que vivió acá Que conocía el tiosquero de la vuelta Estuvo en el séptimo En el séptimo Bueno, en el cuarto Hay otra persona más Bueno, no importa No importa Sí, en el cuarto D hay un muchacho Sí, vos pensá lo que Vos quieras pensar, Marcos Vos me informaste Lo que me dijiste Yo respeto lo que me informaste Sí, sí No, yo no te quería decir eso Está bien Está muy bien Para que no se asuste la gente Viste, más que nada Pero me parece que Es raro que se asuste No, igual Yo te digo la verdad No corresponde que hagas eso Eso es tu apreciación No corresponde lo que hacen No corresponde un montón Lo que hicieron acá Y son bastante peores Pero eso ya vos lo denunciaste Y tenés que ver de una manera Estás haciendo lo mismo Que te hacen a vos No, yo no estoy haciendo lo mismo Porque yo no entré A ningún departamento Y cambiás recorriendo los pisos Yo no entré a ningún departamento Aparte ahora Vos lo estás usando Como una cuestión Lo estás usando como una cuestión Bueno Mirá Cualquier queja que tengan Se remiten a la justicia Y yo lo trato en la justicia Es así de simple Y es así de simple Es así de simple Está muy bien Es así de simple